Música En tu mirada se te nota el sufrimiento Sufrimiento que también padezco yo Por esta triste situación de su tormento Que nos impide disfrutar de nuestro amor A veces pienso que es mejor que hay una marcha Para que nunca nos volvamos a encontrar Llega en que daño nunca era de amarte Dice también que nunca me pasas a olvidar Música En tu mirada se te nota el sufrimiento En tu mirada se te nota el sufrimiento Sufrimiento que también padezco yo Por esta triste situación de su tormento Que nos impide disfrutar de nuestro amor A veces pienso que es mejor que hay una marcha Para que nunca nos volvamos a encontrar Que tal que daño nunca era de amarte Dice también que nunca me pasas a olvidar Música Pero casada también Pero casada también Ya tenemos que respetarnos Música 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 Música